muy buenas gentes es cuál ves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de arc extinction aquí estamos en arc extinction ahí con arnold de fondo sigue agrietado estoy grabando a continuación el pobre ha quedado muy hecho una mierda no sé si ha merecido la pena todo el esfuerzo por el bicho este pero bueno nos olvidamos un poco de él lo dejamos que le ve le rápido el solo bueno que vaya cogiendo experiencia con el tiempo y en el episodio de hoy gente vamos a hacer dos cosas que nos quedaron hacer en el anterior vamos a hacer lo de la otter ya primero porque si no explorar es un rollo y nos vamos a mirar todo eso que escucháis que está cayendo vamos a ver si encontramos algún drop azul incluso si veo un amarillo le echo pelotas tío pero yo necesito las pokeballs ya pues eso gente freud 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 estás teniendo algo estaba teniendo un sueño perturbador estabas teniendo alguna pesadilla freudiana que te ha pasado tío estamos ahí no me mires así estabas muy raro así como yo mira está diciendo yo joder están cayendo rollos por todos los lados bueno la otter lo primero no sé cuánto aguantan esos rollos pero nos vamos a por la otter lo primero voy a monta a matar unos dientes de sable salmón de estos ponte esto aquí que total ya se pago ya y vamos al charquito este que tenía aquí al lado de mi casa que era por aquí no sé si hay alguna hora para la lluvia esa de mierda o cómo va el rollo pero hoy vamos a hacer algún lo me cago en el bicho ese tío que estoy hablando pedazo de caca odio a los itiornis tengo que hacerme por cierto el rifle porque con el rifle podremos dispararle a la cabeza a los itiornis y eso me da mucho placer la verdad dónde está el charquito aquel famoso era aquí si era aquí estoy también limpiando la zona y reservando mi hogar que es el que dije en el anterior episodio no en el anterior anterior y supongo que pronto supongo que pronto nos encaminaremos hacia él vale anda por ahí la nueva big otter no veo un huevo tío qué pasa tío hasta la otter si está ahí la otter vale tú vas a ser no huyas no huyas al man joder qué listo es no quiero ese que parece un mero gigante tío eres mío chaval ah la otra vez alguien me había dicho que un buen truco para darle bien a la a la otter es poniéndote en tercera persona porque no te molesta tanto la cámara así que vamos a hacerlo a ver dónde estás otter te he visto antes tío cómo vives en esta guarrería ya te puedes limpiar cuando estés conmigo porque esto es una cochinada es muy asqueroso este sitio en el que vives dónde estás está ahí ya la veo de 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 soltar cuerpo no que quiero que alimentes a la otter dónde cojones está la otter ahí ahí ya salía dar de comer pescado cómo vas ha sido súper efectivo este me va a atacar no guay hostia él y todos sus amigos es un padre joder mierda 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 doble ahora aquí que subís como a morir se ha dicho me van a guardar rencor estos joputas que necesito tamear la otter son como las pirañas no estos parece que no se enteran de nada vale arrastra el cuerpo dónde está la otter vienes tú tío porque le está tú reventado vale dónde está la otter oter oter allí allí la va allí la va bua tío como me ataquen todos sus amigos me revientan eh oter oter no eso no es una oter oter está ahí joder cuánto te queda colega como como comes tanto dicho cabrón vale pues mira que son salmones grandes estos no a sólo quitan uno quieto puto este es este es enorme tío menudo tiburón se ha muerto ven aquí tiburón no 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 estoy no estoy no estoy no estoy no estoy no estoy vale la otter la otter ven aquí hija puta eso es quiere ser nuestro colega porque porque no come es nivel 90 la otter eh y está enamorada tiene que haber otro por aquí pero tío no coge el cuerpo mierda hostia se ha acordado madre que me parió son dos problemas que han visto con su padre ahí ven aquí oh macho siempre tiene que haber alguna gañanada con estas cosas vienen joder con la otter tío quieta pero que le quieres dar el pescado cojones a ver tío dónde está la otter dónde ha ido oter es esa es esa es esa es esa es esa quieta jaja puta joder really dónde estás madre que parió la otter pero que le des el pescado pero tío tu puta madre no 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 he perdido el salmón he perdido el salmón me cago en todo dónde está mi salmón tú quédate ahí te voy a dormir que te voy a dónde está mi salmón mierda le va a bajar el tameo y todo el rollo ese tío dónde están los aquí hay otro joder he fallado imposible tío toma salmón ven para acá píllalo dónde está la otter tío por qué tiene que haber tanta hierba ahí la está ahí la está la hija puta quédate así por qué no sale el botón de mierda tío ahora 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 pero tío por qué no sale el botón de mierda tío en verdad que odio este asqueroso tameo lo odio dásela al dodo o ni que sea a ver vamos a suelta 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 vamos a limpiar esto un poco tío venga tira eso cojones negado mira el otro salmón aquí vale dónde cojones estará la otter estás nadando ahí hay otra eres tú la de antes colega me cago en la puta que le des el pescado tío vale cuánto queda cuánto queda cuánto queda déjame ver déjame ver pero déjame ver la barra va por la mitad este es 40 este es otro diferente a ver dame el otro salmón vale a ver dónde estás bonita el de nivel 90 se ha pirado que debe ser su novio no sé qué mierdas allí lava estos me han olvidado ya se han olvidado de mí por qué te vas tan a china está ahí está ahí está ahí joder le he dado le he dado seguro dónde estás ahí tío dan el pescón mamón bien negado bien qué cojones haces qué haces coge el salmón mírala cómo pasa por el lado mía a ver tío no jodas cuánto te falta sí 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 vale quédate ahora se va a pirar entre la mierda esta tú quién eres tú eres inofensivo a ver salmones necesito un salmonejo pues si no un mero de estos yo creo que con un mero de estos ya se tamea vale vamos dónde está picotter picotter no ahora el otro tío pero será posible pero por qué me putean así estos dos putos joder en la otra está ahí no eso es un salmón ven aquí tú ven aquí listilla listillo joder quédate quieto y dale ¿dónde está la otra tío? aquí esta es la otra esta es la hembra joder ¿pero qué haces? joder macho lo que me ha costado quédate ahí anda quédate ahí detener todos y ahora voy a tamear a tu colega os vais a venir los dos conmigo mierda he fallado con un miserable ahora sí vente pa'cá tú el marrón el de nivel 90 ¿dónde cojones está? deberías ir con tu novia tío quizás me la ponga al hombro igual así me hace más caso no se ve una mierda en este agua asquerosa en esta cochambre tú ¿por qué no llamas a tú? hostia ¿qué haces? hija puta qué susto tío pero si estás bajo mis órdenes silbar pasivo vente pa'cá a ver ¿dónde está tu coleguita la otter? la otter la otter la otter oh fallé tío a este está muerto mira se lo debe matar yo igual quedo por aquí se la canto igual anda por aquí macho parece que llevamos un visón más que una otter nada gente pues a mí me gusta tamearlas en pareja para criar y así que no siempre tener alguna por si se nos muere una pero me da que no va a ser el caso no sé dónde ha ido el otro el otro tenía muy buen nivel era nivel 90 y estaba la barra de tameo súper arriba pero se debe haber ido el tameo a la mierda bueno lo que sea nuestro objetivo es buscar los rollos esos suelta el pescado ese suelta el mero ese te digo no la otter no hombre tú vente pa'cá ya tenemos dino de hombro ah no que hemos tameado el de buen nivel este no era el 90 hola a ver déjame ver suéltalo no no esto es nivel 59 y eres ponlo en primera persona otra vez es una hembra bueno pues esta chica va a ser quita la guardada eso no tío el paquete no coge la nutria coge la nutria pues este va a ser nuestro nuestra nueva amiga tendremos que ponerle un nombre molón no suelta la cojones que le estoy dando dos veces a la X vale ahí está se va a llamar Ramona ¿por qué? porque es un poco más mona yo que sé porque tardamos mucho en tamear la gente bueno más bien porque es muy mona Ramona porque es muy mona aceptar ahí está Ramona tiene un nivel ¿a qué le doy yo a esto? a vida porque le van a dar una torta que la van a reventar o a peso para los artefactos no esa era la movida bueno yo prefiero darle a vida tío yo lo que la quiero es porque me da protección esto no debería marcar la protección que me está dando o ahora solo son el agua esto no marcaba así no salía como un bufo parece que no ¿tú qué eres? mira a este imbécil míralo ¿cómo mira ahí? jo me comía ese pollo qué pinta tiene a la brasa te va a cagar encima que te vas a morir imbécil te voy a perdonar la vida porque hoy me siento generoso vale pero entonces ¿cómo miro yo la protección que me da esta M? ¿qué es eso que vuela por ahí? ah es una polilla de esas de mierda bueno vamos a por lo del rollo ahora en teoría es que yo no sé si está funcionando esto antes te ponía no ponía un rollo como que estás insulado térmicamente o que tienes protección térmica o algo así sigo teniendo calor de hecho o me da que esto solo funciona para el frío ¿no? y esto solo es y esto que he hecho es una cagada ¿no? verás tú que ahora me voy a cagar de calor 10 veces más si ya tenemos aquí calor en el yermo o ya ni te cuento nos metemos en el tubo a ver qué hay tengo curiosidad esto tiene pinta del típico rat hole que hay millones de vídeos de los mejores rat holes para pvp y tal y la peña se mete en estas mierdas y tal es que esto creo que no me da protección térmica esto me protege contra tiene sentido me protege solo contra el frío pero contra el calor no lo veo yo claro además si fuera como el basilo en el basilo te sale como un escudo o una movida así pero aquí se me habrá bugueado la bicha esta vamos a darnos un vueltón a ver qué encontramos pero quiero drops ahora en cuanto salgamos al yermo vale es que esto no va a funcionar uy que por cierto no tengo una mierda de estaminas y tal bájate ya míralo que molón vaya el negado con su montura de hombro nueva Ramona primera esperemos que sea la única de su linaje y que no se nos mueran 50 otters oye soy yo o esto funciona de coña no tenemos ni el hambre esa perdóname por dudar de ti Ramona eres la hostia esto es una movida eh muy guapo tío no tenemos ni el hambre ese coño pero entonces está muy rota voy a probar el para allá no no está está muy rota definitivamente está muy rota y ¿dónde han caído los caramburcios esos tío? sí sí no tengo ni el hambre esa ni ni leches tío Ramona es una máquina tío es un rex ahí tendrán alguno buen nivel no he visto ni uno de buen nivel es que hay muy pocos rexes al final para encontrar criaturas de mucho nivel pues tienen que ser criaturas muy abundantes si no pues un mojón que te vas a encontrar a ver estoy buscando algo de lo que cae del cielo ¿dónde está? ah mierda tío ¿por qué hablo? es venir a esta zona y ya estamos en la mierda a ver no tengo el de calor extremo vamos a testear bien a Ramona yendo hacia allá tío si hacia allá cerca de la azufre no tengo el calor extremo es que Ramona es una diosa si no es que es un fail tío ¿y por qué cojones no encuentro movidas de nada ahora? si hemos empezado el episodio con lluvia de meteoritos esto que timo es eso que ha sido Ramona el ruido ese en principio yo creo que aquí estaba cagándome ya de calor extremo pero claro cuidado con los raptors que si me desmontan no hace gracia si si el ruido ese tan mono es Ramona Ramona ¿dónde me poso yo ahora que esto está sal cero sal cero pues guay tío porque no estaba podiendo explorar el yermo nada por aquí era horroroso se me moría a la mínima ya el personaje de calor y parece que sí entiendo que que tenemos el calor normal cuando aquí deberíamos estar ahí hay un drop lo estoy viendo deberíamos tener el calor extremo mira y aquí había obsidiana pero ahora se va a parar ahí se va a parar ahí su madre yo me voy a parar aquí delante vamos a ver que color es el drop ese si es azul me lo hago 100% si es amarillo me lo hago también pero me lo hago acojonado me da miedo ahora que le peguen a Ramona pero bueno podemos ir a tamear más otters aunque no quiero que muera Ramona primera larga vida Ramona primera vale parece que va a estar justo en la zona esa del sulfuro ese ¿de qué color es? es amarillo no tío hay calor extremo ¿por qué tío? se activa solo si estoy aquí 50.000 lo voy a activar y si veo que tal salgo por patas y ya está eso que es un corrupto que viene a joder es que claro esto es lo que no quería yo no puedo hacer un rollo de estos estando pendiente del calor me está bajando la temperatura no esto no va no va a funcionar venga cojones quieres activarte ya o cómo va este rollo ¿por qué no haces su mierda? hazlo del chun 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 fron chun o mierda ahí está muchas gracias a ver iniciando secuencias se acercan enemigos o sea que ya empezó es que nos vamos a tener que pirar por el calor tío mira me está bajando estamos jodidos no lo tengo que activar ni nada se acercan enemigos iniciando secuencia tío es mierda tío necesito venir con ropa de camuflaje o algo así tío como no vengan rápido yo me piro porque me voy a morir reclamar dale que le doy que le estoy dando el triángulo no sé cómo funciona esta M cuatro enemigos me dice yo no veo ni Dios aquí colegui le estoy dando el triángulo a ver y así no sé qué pasa pero me estoy muriendo eres tú tú qué vas a ser si tienen que ser corruptos son aquellos idiotas estamos jodidos Ramona no no hace su trabajo tío me cago en todo Ramona mira mira está intentando romper la cúpula que él a qué movida a ver tío por Dios que lo estoy reclamando quieres darle ahí reclamar desactivar escudo ah vale tengo que hacer toda esta chorrada joder desactivar escudo tío cuando le des ya estoy muerto ¿sabes? porque esto mamón no se cura a ver por favor ¿quién es? hostia que son raptos venga cojones que no le pegues a esto que es mío ah que lo están zurrando muy bien debería haberme traído un rex no tío lo voy a tener que abandonar es que se acercan enemigos me dice es que no puedo tío me estoy muriendo ah tío no ha funcionado no ha funcionado viene un un papanatas de esos tío ¿por qué? apuraros ya voy yo a por ti tú tranquilo es que me tengo que marchar no aguanto tantas tantas oleadas es imposible tío guay además estos son duros como demonios tío son durísimos pero lo que más me preocupa es la temperatura no los bichos en sí joder como le zurran tío son duros eh no nada es que me muero tío me muero me muero me muero me piro gente tenemos que abandonarlo me muero por el calor ¿qué te pasa a ti? sí, sí seguidme para allá que os voy a dar de hostias serán aprovechados tío tío que no se me pasa el calor eso significa que lo he perdido ¿no? en cuanto me dé la vuelta os voy a hundir en la miseria colegas ahora ala vais a morir pero ya putos nah es que el personaje se estaba muriendo tío mira ha desaparecido creo sí es que estoy es que imposible tío que conste que los los espinos esos dan una experiencia del copón estoy por dármelo más a ataque porque este tío se cura súper rápido y si quiero hacer los drops va pero es que debería hacérmelos con un rex nada necesitamos buscar uno que no esté en esa zona de mierda si está en esa zona de mierda yo no puedo hacer nada tío lo voy a dejar hasta 15k o algo así es que yo no puedo hacer nada en esa zona es imposible tira el nódulo corrupto de mierda la perla negra ni de coña voy a tirar hacia el otro lado es que justo esa zona la del azufre es que es imposible estar ahí tío pero imposible literalmente imposible me voy a poner en una zona donde no haga ningún calor creo que me está subiendo la vida ahora sí 118 es que justo ahí no hay manera tío es que no hay manera es una locura eso tengo que conseguir una guile armor buena y ya bajaremos ahí pero es que justo todos los drops que me tocan me tocan ahí tío qué pesadez y estás a 2 metros porque 2 metros más 10 metros más para allá y ya no hace tanto calor eso que se ve azul ahí es donde está la bajada a la derration famoso no habrá algún drop por aquí para mí no joder es que mira es que no puedo ir por ahí tío es que es imposible quítate eso ya quítatelo tío que ya no estamos ahí tú que eres la novia de Royston sin Royston no trabajas una mierda que aquí no veo yo casitas de las vuestras mira está cayendo algo allí bueno esa zona no es muy cálida pero ahí es donde están los los Larrys y los Larrys me dan mucho miedo tío mucho más miedo que cualquier matado de esos corruptos que aunque tenía algún nivel del copón los podíamos llevar bien pero los Larrys me dejan estuneado al Argentavis no soy capaz de volar y me hacen un culete nuevo veis aquí hace calor pero es calor de este que aún me permite que suba la vida 151 152 ¿dónde cayó el carajo ese amigo? si lo he visto que caía el meteorito ahí mamón igual ha sido una mena de esas porque humo no veo es un poco rollo no son muy abundantes tampoco yo me esperaba que te dieras una vuelta y hubiera cuatro tú te das una vuelta por el mapa en The Island y hay a la vez hay 5 o 6 drops de esos bueno drops de los normales ¿quién anda por ahí? ¡comi eso! ¿a qué subes? hombre que te voy a romper los dientes bueno me voy a pirar pero te la has jugado muy vasto el fin del escenario está ahí que están las balizas rojas lo que pasa que me da miedo que esto no renderice las el humo aunque el que estaba con los weavers lo renderizó desde China ¿sabes? tío claramente cayó uno por aquí mira hay más rockdrex aquí en esta zona era donde estaban los larris corruptos parece que se han aburrido de matar a gente y se han pirado para su casa otro rex ahí una pareja de rex estos son unos grescas a ver más más a tomar por el culo a ver el blanco 80 es el de nivel más alto que he visto es que no quiero acercarme al bioma ese ¿qué pasa? aquí tengo hambre no quiero acercarme al bioma ese porque me van a entrar ganas de tamear un gacha pero no tengo con que sacarlo de ahí y eso no me gusta nada le voy a dar más vida al argentavis hasta 15k y a partir de 15 va a ser todo ataque vamos a seguir dando vueltas a ver si encontramos uno azul lo defendemos hace temperatura normal que conste que defenderlo con el argentavis va a ser difícil no porque sea duro ostras estos también sienten amor tío están enamorados mira como vienen espérate que ah mira 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 hay una una movida de esas a ver abajo los dos a morir se ha dicho que te mueras pesado hay una movida de esas eso es lo que ha caído parece súper grande tío es que yo no quiero esa mierda yo quiero una cápsula 25.000 la que habíamos visto en el otro episodio era 50k aún así es bastante es de las gordas creo que la voy a activar solo para que se vaya y así de casualidad me caiga un un drop cuando quiera hacer una mierda de estas no va a salir tío y ahora que quiero las pokeballs está jodiendo esto estoy por entrar con el megaterio en la cueva reclamar ya está y ahora me piro estoy por ir con el megaterio a la cueva de la a la cueva del desierto lo que pasa es que como voy hasta allí con el megaterio es que son tus problemas tío porque el megaterio en la cueva esa tiene que ser fortísimo eso debe ser que lo hemos perdido que es como una música muy épica para decir que has perdido algo por aquí entramos en territorio weaver corrupto pero bueno si no son de los drops creo que los normales igual les doy de tortas no lo sé es un poco extrapolarlo en base a los que maté en en scorche jodío tan difícil es encontrar una mierda de esas y por ahí que cojones hay un camino rojo hay otra vena de elemento ahí tío pero porque han caído todos de esas mierdas quiero las pokeball tío no eso será otro del juego este macho cuando quieres algo te da lo que no quieres y por hacerme una hoguera aquí encima esto pillaba madera si le doy así no sería increíblemente roto ya mira hay una mierda de esas ahí tío solo han caído cosas de esas pues voy a hacer lo mismo que con la otra me sabe un poco mal tío porque eso cuando lo quiere hacer pues las leyes de arc está llena de osos tío que nivel eres es como el anterior 25.000 yo reclamo esto hostia cuidado que esos están muy enfadados os quedáis tranquis ahí un segundo queréis matar al imbécil ese que dices madurando madurando se acercan enemigos bueno pues que se lo coman ellos aún sigue ahí aún sigue ahí y aún sigue ahí bueno pues yo que sé vale ya no está y hay un un mister mcdonald's fuera de la cúpula tío coño donde se ha metido hostia este pavo siempre me hace lo mismo tío siempre me hace lo mismo este puto loco donde está tío es aquello de allí este tío tiene un problema de 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 míralo hola estoy todo loco qué nivel eres va a venir a por mí 45 va todo diosa por él pobre tío bueno es que es un grescas no me extraña no vas a tener amigos nunca uy lo tenía delante tío y se volatilizó bueno en breve igual lo tenemos encima no lo descarto y míralo está allí arriba está quieto no te creo qué pasa se ha bugueado o qué no ya se pira mira es el momento el rato más largo que lo he visto sin saltar como un puto loco por ahí vale pues mi rastro de esa mierda joder otra mierda de esas tío por qué pasa hoy por qué no han caído mierdas de los pedruscos tío por qué no han caído por qué sólo caen estas movidas qué pesado tío ya van tres a ver los dioses de Ark que vuelvan a tirar una mierda nueva pero esta vez que vaya algo guay hay un arjenta que se ve verás tú que me voy a bajar y va a venir un weaver de esos y me voy a mear encima no pero un dragón de roca tampoco es moco de pavo no no tú no no vengas a joder si es que antes lo digo tío y yo sin estamina y este va a venir a tocar los huevos ahí lo viene de cabeza tío estás muy muerto ya se te ve en el brillo de los ojos colega y más con ese nivel de mierda a ver el rock drake ese corrupto tío aún no lo he visto bien quiero verlo al rock drake corrupto porque el normal es una criatura muy muy guapa es que de hecho tenemos que matarlo porque si no no reclamo yo esta mierda ni de coña esta calvo tío que le pasa que feo es y hay que matarlos a todos madre mía que miseria la suya tío era feo de cojones por lo bonito que es el normal tú espérate no traigas a la gente aún reclamar esto de que nivel 10.000 pues este debe ser de los isis voy a hacer esta mierda tío ya me cansé quiero hacer algo en la vida quiero tener un futuro y un porvenir en la vida quiero hacer algo con mi destino vamos a hacer una mierda de estas tío y si nos revientan o no lo conseguimos pues no lo conseguimos pero esta de 10.000 debe ser chupada y más para un dios argentavis sabéis igual con la carne me he pasado no esto me lo voy a comer yo y el resto creo que se va a ir a tomar por saco no no la perla negra y todo eso no tío los corazones corruptos que se lo toman con calma los colegas o que vale la perla negra no se quien cojones la da creo que la dan todos los corruptos de manera aleatoria y que son los gasbags mis enemigos o que cojones se lo toma con calma esta movida también te digo a ver si lo que venga se pelea con los osos esos y yo no hago nada tres enemigos restantes pues ya me dirás tú dónde están porque yo no veo ni dios aquí ah míralos mira este tonto hay coño que no le doy 107 vale entiendo que están aquí bugueados en estas mierdas míralo ahí veo a otro un rex tú que haces aquí que no eres de la fiesta tío oye son duros hasta los dilos ¿por qué no te vas a tomar por culo tío? que estoy a mi rollo no te estoy molestando ¿sabes? grescas ahí veo algo salpicar si es este tres dilos lo conseguimos tú no le estás mordiendo a mi movida ¿no? 55 hembra pero ¿por qué vienes a joder tío? que necesito guardar estamina mamón me tarda vale justo me toca un rex duro cuando quiero guardar estamina ¿oiste? ala a ver ¿quién es? he visto a alguien por ahí este idiota ven aquí tontón ven aquí ¿qué haces? ¿qué haces? pelea conmigo no con eso ven aquí ¿pero quieres venirte para acá tío? a ver ¿quién más está pegándole? ¿quién eres? hola ¿qué tal? ¿todo bien por ahí? creo que es mejor estrategia esta mira y aquí hay alguien más zurrándole a tomar por el culo y ahí venía un estego creo ¿sí? vale los estegos son muy duros tienen reducción de daño le hago solo 76 va a ser un absoluto coñazo menos mal que era de nivel 5 ¿qué le pasa a ese todo buggy ahí? a ver oh que le están dando la teta central ven aquí tú no le deis a mi rollo a tomar por el culo ¿dónde están? ahí hay uno pegándole y aquí hay otro vale vamos a matar a aquel ahora aquí hay otro pósate pósate ¿veis joputas? no le peguéis a eso que es mío todo vale si con el argentavis es un poco difícil cuadra abarcar todo el territorio ¿eh? ¿qué pasa? tengo sed vale vamos a matar al estego aquel que estaba por allí tocando los huevos ¿cómo voy de estamina? ¿tú qué? es que estos son durísimos tío apártalo apártalo nada ¿quién falta? oigo un flash 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 ¿quién eres? ¿pero qué haces tú ahí? ¿qué es más grande que tu cabeza? eso chaval ¿cuántos pone? ¿cinco enemigos restantes? ¿dónde cojones están? vale hostia me da que están aquí ¿sois vosotros? ¿sois vosotros? ¿sois vosotros? ah no ahí hay uno zurrándole la madre que lo parió y aquí hay otros a tomar por ti a ver tú vente para acá es que este es un coñazo tiene reducción de daños durísimo tío aún así voy a darle ataque si me pongo aquí me dice cuánto tiene ¿no? dos enemigos restantes ¿serán esos dos idiotas? tiene pinta primero hay que te engancho hay que te engancho a tomar por culo y ahora tú dos enemigos restantes ah ya está ¿no? oleada dos de cinco bueno vamos a ir quitando un poco de peso esto que me lo guardo ¿quién es? ¿tú? ven aquí sé un hombre y enfréntate a mí ¿enfréntate a mí? ¿a dónde vas tío? ¿pero por qué eres tan puto escurridizo? ven aquí ven aquí ala ya estás ahora ese idiota ven aquí ¿a dónde cojones van? ¿cómo son tan tontos estos tíos? ven aquí vale ya estás ahora tú no había otro ¿pero qué haces? loco ven aquí ven aquí pero no huyas tío eso céntrate en uno y decidete ya sé que todo tiene pinta muy rica pero a ver déjame esto es mío vale eso venga por mí haces bien venga por mí venga por mí quietos 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 joputas que no le pegues a mi mierda van cabrones ven aquí me estoy curando todo el rato tío vato tanta peña que me curo todo el rato ahí hay un joputa vale ¿quién viene? escucho algo por aquí vale vale ¿a qué les...? ahí hay alguien jodiendo ¿cuántos quedan tío? ocho enemigos esos idiotas son ahí hay uno vale y ahí hay otro pero vamos a matar a este papanazas primero a estos a ver tú ahora ¿cuántos hay aquí? no tienen mucho nivel supongo que en niveles superiores el argentavis pega muy poco no nos morimos ni pa' dios porque tiene mucha mucha vida y se cura todo el rato ¿qué pasa? ¿dónde hay peña? ¿hola? aquí no sí ¿tú qué? dale a estos dos pero dales pero dales Freud dos no que había tres vale ¿cuánto lleva esto? quiero ver quiero ver quiero ver enséñame un enemigo restante vale vamos a tomárnoslo con calma ¿dónde está? igual otra vez se bugeó alguien allí puede ser que esté aquí donde la otra vez ¿dónde cojones era? bueno da igual yo no veo ni dios ¿dónde pirolas está tío? aquellos rexes corruptos simplemente están ahí porque están ahí pero estos no son de la fiesta eres este idiota seguro pero 100% seguro ya ves ¿cuánto falta tío? joder esto es larguísimo chaval ya puede dar 100 millones de lo que dé esto ¿esto qué es? ah no de elemento elemento claro ya puede dar 2 millones de elemento esto mierda no traje la motosierra tío y aquí sí que seguro que merecía la pena la motosierra si me piro seguro que despaunean pues no lo voy a hacer voy a hacer una panorámica así me da que son aquellos que vienen por allí por ahí vienen también viene un dilo anda coño 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 que son estos joputas eh que soy yo soy el jefe de esta zona eso que vengan todos que vengan ven aquí tú cabrón pero mátalo tío vale ahora hay que ir hacia el otro lado míralos como van para el medio que eso es Nio menos mal que no vienen raptors tío hostia ¿dónde estáis? os he visto ¿dónde estáis? ahí 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 ven aquí ven aquí ven aquí tú pitipaldi que vengan todos estos son muy duros tío son muy pesados pobre ¿quién está ahí? vale vale alguien más ahí veo a alguien ¿y tú qué haces ahí? son todas mías no le deis nivel 11 nada en verdad esta es la fácil quieto 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 que no que no paso venga coño que estoy todo bugueado joder a ver un rex ¿dónde estás? he escuchado un rex ahí ven conmigo no le des al elemento tío el elemento es mío eres de nivel 15 no te lo tengas tan creído vale ¿hay alguien más tocándole los huevos a mis cosas? venía un try por ahí que lo he visto ahora otro estego tío que pesados aquello es un giganoto corrupto tío no es un rex joder ya me había acojonado estos también tienen que ser de la fiesta coño se ha suicidado uno por ahí tío eh tú listillo a morirse a morirse a morirse a morirse a morirse a morir vale vale ¿estás muerto? te estoy dando en el ojete vale perfecto tío tu punto débil tío ¿dónde salen tantas ladillas de estas? por cierto ya era hora de que ganaras un nivel Freud era un raptor corrupto ese ay me he quedado buggy ¿se acabó? ¿cuánto falta tío? te pasas un huevo oleada 4 de 5 esto que son corazones corruptos y esas mierdas no esto es la guardería que tiré yo vamos a darle más ataque tío necesito reventar más la vida no me baja ni pa' dios pero es que no les hago daño os podéis esperar un segundo que estoy con el inventario si fuerais guerreros de honor lo entenderíais ven aquí tú a la rata con alas vale ven aquí ven aquí te digo bueno aquí te digo como te rompo los hielos ala te has ido a tomar por el culo ¿quién falta? tómate ese mira un raptor aquí todo gallo y tú también vienes ¿no? claro que sí uy se ha enfadado tío pero ¿quién te crees tú? un rex muérete rápido que tengo que matar a tus amigos espérate déjame matar a este pequeño cabrón ahora ven tú si quieres por allí vienen más ¿dónde estás? ven ven eso es ala son de nivel bajo entiendo que los niveles más chungos esto no será tanta fiesta ahí hay están jodiendome el lado este de aquí tío los osos podían hacer algo ¿no? estoy por darle una paliza al oso para que se enfade lo que creo que voy a hacer es traer mis mis super rexes de scorcher ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí no hagas eso vale cabrón del oso todo tranquilo ahí aquí la peña robándome lo que es mío por derecho y el oso todo tranquilo ¿quién cojones está aquí tío? eh ven ahí vale algo más ¿cuántos faltan? tres enemigos muy bien ah ahí tenemos a uno mira ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas tú? pues hala ya son dos tienen que estar bugis aquí o eso espero sí, sí, sí son estos dos idiotas hala a tomar por el shock pa creo que es la oleada final vamos a estar ligerillos tira todo eso hostia ¿qué es eso? ¿qué cojones? ¿qué es esta mierda? ¿pero quién ha sido? ah el calicotero me ha tirado su boñiga el cabrón ¿será hijo de satán el pavo? ¿cómo te atreves mamón? tío guarro la puerco el fulano ¿dónde estás? ven aquí ven aquí no vayas ahí no vayas ahí ven aquí tío ¿por qué te escapas todo el rato? sois muy pesados joder vienen un millón la espiral de la muerte vamos 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 ala no quedáis ninguno pedazos de caca ¿dónde están? ahí hay uno un raptor uno no dos o uno sí tú qué mátalo rápido creo que es la horda final esta la oleada final vale alguien jodiendo sí cómo no otro de estos ¿qué hace un raptor ahí arriba tío? ¿o me ha subido ahí? ¿listo? vale ocho enemigos restantes alguien le está pegando al medio venga tío no te quedes bugueado otra vez ahí venga Freud por Dios a ver tú listillo ¿qué haces dándole a mi mierda? estás muy muerto colega vale ese fuera ¿quién más? ahí hay uno no dos tres a ver tú quedan dos quedan dos y esto ya está hay uno aquí en el medio zurrando ¿qué pasa tío? ¿dónde está el idiota de tu amigo el último? es el destino tiene que estar en la cuesta donde se atascan todos dime que sí por favor me hace hasta ilusión ¡hombre! tan 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 lo he conseguido me encanta la música toda épica y en plan ¡buah! fue increíble y tal vale ¿y yo ahora con esto qué hago? ¿lo abro o qué mierda pasa? ¡oh! no, no la Otter ni de coña la Otter no vale entonces ¿qué hago tío? a ver guarda esto lo vas a tirar todo menos estas cosas que me valen a mí el resto se va a la mierda y eso lo metes para adentro ¿y ahora yo qué hago? porque esto está muy bonito pero ¿yo qué hago con toda esta mierda? ¡ah! en verdad me da 62 de elemento bueno está divertido y leveleas a los dinos pero claro entiendo que este era uno muy pocho y que la y que la el cuerno del medio debe estar rico rico ¿eh? a ver ¡eh! hay un humo allí me cago en todo que se me acumula el trabajo ¡eh! me ha dado fragmento también venga dale hombre no solo da polvo da fragmento también sí, sí mira da fragmento ¡elemento! da elemento hecho ya esta mierda curioso a ver es curioso el rollo este de los eventos mira dos de elemento oye pues eso está muy guapo tío entonces los superiores debes hincharte con esta mierda lo más impresionante no es el polvo sino el fragmento y el elemento en sí porque el que te de elemento en sí son mil de fragmento mil de polvo el polvo en sí es una cagada tío pero lo que mola es que te de elemento puro bueno elemento crafteado ya he hecho tío me está dando la neura porque he visto el humo aquel y si es uno azul igual se me pira mira mira demoler en 3 horas 23 minutos o sea que lo puedo dejar mira dos de elemento entero tío el fragmento cuánto era en elemento yo no me acuerdo oye da un huevo esto cuánto llevo llevo 6 de elemento bueno lo mejor es cuando te da el elemento hecho ya porque el polvo en sí es una mierda mira 3 de elemento tío estoy deseando picar el cuerno grande para saber cuánto me da mira otro me ha dado y fragmento dos de elemento si cada cuerno de estos me diera dos de elemento pues merecería la pena ya hacerlos pequeños lo que sí la próxima vez debería traerme un ejército o algo así no traerme es que claro no sé iba a decir traerme a Arnold pero es que está matado el Arnold tío que no sé qué hacer eso sí el Arnold de un mordisco mata a todos estos no sé en tier superiores pero a estos se los merienda no me está dando una mierda de elemento ahora esto que es aleatorio que voy a estar cansado negado no se cansa nunca lo que me estoy es quedando sin comida 12 de elemento llevo en el momento mira otro dos de fragmento en verdad creo que podría dejarlos aquí irme a la base y traer el duedicurus o la motosierra porque como estoy jugando en local nadie va a venir a mangarme esto bueno aunque quieran mangarlo tienes tres horas entiendo que se puede demoler no sé es que lo estoy picando con el pico y creo que me estoy arrepintiendo es que hay un huevo tío ha sobrevivido todo ven para aquí Freud Freud estás sordo soy tu amo y te lo ordeno vente para acá mira eso me ha dado dos tío me queda ya poquito tío los osos que no han ayudado un carajo vienen ahora a tocar los huevos yo flipo necesito comida mira hay un gas aquí tal qué pasa colegui vamos a destruir el grande están todos los pequeños tío esto no me está dando un mojón ahora 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 ah mira 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 claro se le va rompiendo la durabilidad lo que más me importa es que me dé elemento y fragmento porque el polvo parece mucho pero eso es una cagada tío eso no da nada wow claro entiendo que los que tienen 50.000 de vida te tirarás aquí dándoles golpes hasta mañana te tienen que dar de todo tío me voy a quedar sin esta mira voy a subir un rato a la argentavis cuánto elemento llevo entero 32 en verdad un jefe creo que daban como 100 o así daban no más 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 mucho más va por la mitad aún no sé quién tengo ahí andando tío pero me está dando un mal rollo el oso de los cojones que a veces se pone gilipollas tengo hambre eso es que me va a atacar o qué tío qué pesado vete a tomar por culo vamos a ponernos del otro lado para picarlo que este oso te quedan 3000 además es que es un pico normal tío esto debería hacerlo con picos ascendentes y mierdas así 2000 qué loco esto tío qué cosa más rara a ver está súper original y está guay que por digamos pelear una manera muy buena de levear a tus dinos te vienes aquí matas un montón de ellos y ganas un montón de nivel no está mal no está mal me gusta me gusta el invento estoy cansado ya venga ya casi está los últimos 400 vamos dame más elemento tío no se escuche pero no hay nada que haces ese ruido a ver vamos a ver el recuento final me llevo 1 2 3 4 y medio de polvo 55 de elemento y 118 de fragmento sobre todo lo más valioso es esto porque realmente esto es lo mismo que esto si mira justo porque 5 y medio 5 stacks y medio de esto son 55 no qué digo joder son 5 de elemento esto no no lo más valioso es esto con diferencia cao mil esto cada uno es 1 de elemento o sea hay 5 y medio de elemento aquí y esto son 55 y esto creo que 10 hacían 1 de elemento no me acuerdo no 100 100 esto igual es 1 de elemento creo que esto eran 100 ya no me acuerdo bueno nos piramos para casa gente ha sido un buen día un buen botín no hemos conseguido lo que quería pero bueno quizás en el próximo episodio me vaya a ver la mierda esa a ver de qué color es rojo no ese no lo vamos a hacer y menos con el argentavis será posible que ahora que quiero uno de mierda azul no va a haber por cierto gente que esto que veis aquí será mi nuevo hogar y hay castores en frente de mi casa uuuh mola aquí tengo un cimiento ya puesto o era por allá donde donde está el cimiento no era más para allá ostras ese pobre está en la mierda tío no sé que me da robarte ahora que estás convaleciente pero bueno vamos a dejarle sus cosas voy a esperar a que el pavo se recupere donde está mi cimiento estaba para allí no está más para allá aquí aquí está mi cimiento no donde está aquí lo está mira esta va a ser nuestra base va a estar aquí voy a cerrar con puertas colosales ahí arriba y el resto lo podemos dejar con vistas ahí al bosque pantano y al domo ese el domo ese es donde están las mesas famosas y allí tenemos castores son todas buenas noticias vale gente pues aquí estamos hogar dulce hogar arnold está ya por lo menos recuperado el fulano que tal vas arnold vale sí ya está a tope no has ganado ni un estúpido nivel arnold eres un petardo vale gente pues hasta aquí hemos estado ahí picando la movida esa no hemos encontrado los rollos azules eso necesito las pokeball ya dos opciones o se me da por ir a la cueva esa chunga con el megaterio no sé cómo porque no sé cómo voy a llegar a cruzar todo el desierto ese con el megaterio quizás lo intente y craftear allí las pokeball en el terminal ese que me habéis dicho que hay para invocar a uno de los jefes creo que en las cuevas se coge el artefacto invocas al jefe creo que va el rollo así o seguimos buscando rollos de estos azules que no estén en la movida esa que te mueres de calor también podría hacerme la gilly armor quizás me la haga con todo el polímero nódulo corrupto que tengo bueno ya veremos diferentes opciones pero bueno hemos probado las menas esas del evento que ha estado es divertido quizás las de mayor nivel me lleve un rex de los potentes de los que tengo en scorched y reviente allí cabezas a lo bestia y tenemos a nuestra otter que siguen sin quedarme claro si nos da la famosa protección yo no sé si lo han quitado si no lo marca porque cuando el basilo cuando te da la protección de temperatura sale como un escudo y te lo pone ahí en el interfaz gráfico en el hat pero aquí no sale una mierda yo no sé si nuestra colega Ramona es simplemente decorativa aún así es tan mona que nos la quedaremos a la buena de Ramona lo dejamos gente nos vemos en el próximo episodio pásatelo bien adiós